En un mundo cada vez más digital y lleno de desafíos, GE Healthcare no podía olvidar la importancia de los profesionales de la salud. Por eso, la exclusiva plataforma de streaming de GE tiene un nuevo aspecto, trayendo una forma innovadora de compartir contenidos especializados en el campo. El nuevo GE Live Room está en el aire. Prepárese para tener acceso a muchos conocimientos de grandes profesionales del área, además de las principales informaciones de los productos y servicios de GE. Mire todo cuando y desde donde usted quiera. Solo elija. Navegue por las diferentes áreas de cuidado y acceda a contenidos exclusivos, webinars y artículos realizados por expertos. Fácil acceso, con materiales divididos por temas y autores para que pueda concentrarse en su experiencia y en su desarrollo profesional. Con GE Live Room puede experimentar la sensación de acompañar todo más de cerca. ¿Qué tal un recorrido informativo e interactivo por los productos y servicios de GE? Camine libremente por un stand virtual completo, explorando cuántos productos y contenidos usted desee. Interactúa con los elementos, obteniendo información y viendo videos, mientras conoce cada detalle. Todo con apenas un clic. Innovación en forma de contenido. Salud en forma de conocimiento. Sea parte de esa experiencia y descubra todo lo que GE Live Room puede ofrecer. GE Live Room. Conocimiento para la salud.